Yo a lo banto en C.R.P.C. Desde España, Panamá Respect, tírale, hermano Yo Yo Ascribo, man, bien Respeta para yo sin esa plena suya Como yo no hay, como yo no hay Como yo no hay, como yo no hay Stop Hey Como yo no hay, como yo no hay Como yo no hay, como yo no hay Como yo no hay, como yo no hay Hey, yo, este es tu tercer strike, pussy Puto pussy, que hablas de cosas Llega que te diga que en la realidad no afrontas A mi me nombras, pero no eres hombre Tírate, tírate, tírate Puto pussy, que hablas de cosas Llega que te diga que en la realidad no afrontas A mi me nombras, pero no eres hombre Para romper un bomba, tú tiras de mi nombre Puto pussy, puto pussy Yo saco, su mano arriba, su dedo arriba para el pussy Su dedo arriba para el pussy Y es malo Como yo no hay, como yo no hay Puto pussy, yo, este es tu tercer strike A mi me nombrar, no hay, como yo no hay Que se quede con algo A mi me nombrar, no hay Como yo no hay Puto pussy, yo no hay A mi me nombrar, no hay Se quede con algo A mi me nombrar, no hay A mi me nombrar, yo, este es tuister Yo quiero bailar esta noche Yo quiero bailar Yo quiero bailar Ey, yo Prepa, femename, a amenso Pese a donde Donde Dice Baby, casi solo me contaron por qué Ella es tan golosa Cuando mamá en la clube Ella se pone bien Siempre mira bien golosa Baby, casi solo me contaron por qué Ella se vuelve tan golosa Unen esas suman que son batina vez Más menos en la playa que hablaron en la discoteca En pritias de fatias de fatina ni pies Prima de mamá bien, apúntalo para tus pies Apúntalo para tus pies Apúntalo para tus pies Yo voy para el avance La película, la película La escucha, la gente destoreron O Dios mi amor y calor Yo paseo con Dime Taylor Ridícula película, la semana se rígula Víncula la gente de red valverón Para los míos, mi amor y calor Los parceo por Yo Yo no A ti vamos, Ignacio, no Ascribo, bo, bo, bo Yo la grame esto Apreme, rerece Son dos, li, si A ¿Qué pasa, Madrid? Canto en cualquier situación, canto cuando estoy tirado en mi habitación, cuando voy paseando sin prestar atención, yo canto porque me lo pide cuerpo y corazón y saco otra canción y lo hago con pasión, no canto sin ganas, lo tomo como oración, yo canto en escenario ante 20 o millón, canto de gustión, no es mi motivación. No me importa lo que, mi rodillo pelado delante de la nacional, no acobar a relajarme y que me vayan a expresar, que le compro que me analiza el comida y que me vayan a desgrinar, no me pienso dejarlo, yo siempre supe que tenía mucho que dar, yo me siento la vida, si le estoy con él tanto, por eso es Cancho, yo tengo la voz y me vengo a saltar. Oye, me hambre Daddy Cobra, producí este ritmo, saqué el ritmo, un ruido grande para Daddy Cobra. ¿Cómo es? Que te ves buena. Te ves bien buena. Así es, ya. Yo quería estar tranquilo y no sufrir más penas, podía ser libre y no cumplir condenas, pero apareciste bonita y morena. Ya no puedo porque te regalo mi amor, ya no me queda otra opción, te veo y me derrito como un bombón al sol. Dios te envió a la tierra, a parar mi guerra, mi patria, mujer de bandera, o sí, me da ganas de vivir. Cuando voy a buscarla me besé y me abrazo y me haces feliz. Deja que te cuente, cambia la chica de mis sueños a los despertares, cada mañana le recuerdo lo que no a mí vale. Está buscando y no he encontrado nada que le iguale, y cuando yo me quedo dentro, hoy eso sale. Que te ves buena. En Madrid. Tú te ves bien. Así es. Así es. Te ves buena. Y cada vez que yo la miro me enamoro un poco más, ella sabe cuándo darlo y cuándo hacerse derrogar, y ella tiene el style. Tres, dos, uno, ¡pum! ¡Madrid! Que te ves buena. Porque ella está tranquila y no sufrir más penas, podía ser libre y no cumplir condenas. Pero apareciste muy bien, con herida. Y ahora ya no puedo porque el te esco de tira. ¡Sala de apeña! Doscientos somos miles. Somos muchos los que queremos progresar. La gente viene de los confines. Capesino busca futuro en la gran ciudad. Buena suerte, no se consigue. ¡Ey, people! Yo traigo fuerza para repartirle. Yo traigo plena. Música a nivel. Gente de fuera. Llega por miles. Huye del hambre. Estamos viviendo en desorden. Yo no creo el informe. El sistema está deforme. Yo sé lo que pretenden. Mi gente está que muerde echándose a la calle. Ya no hay nada que enferde. En la batalla empezó ayer. El dirigente confunde. Su vocación infunde. Las arcas del estado. Eso les haría. No tienen controlado. Casi acorralado. Pero está demostrado. Caminando por territorio minano. Puedo ser eliminado. El temor viene a milano. Pero nebo no milano. Nebo decanalizarlo. Si hace falta utilizarlo como arma defensiva. Nos están mirando y quieren idiotizarlo. Con la tele no disano para demoralizarlo. Pero estamos despertando gente. Se está organizando. ¡Ey, people! Quienes generaron la crisis. Estaban acometiendo parte del plan. Por vernos flanquitarnos pan. Si tienes 10, te piden 20. Oro en el diente. Ten cuidado también. Te lo quitan que la cosa es más difícil. Pero yo lo sigo. Daños igual que digo. Iguales, desiguales. Lamentable, deplorable. Ser lo cara que está la vida. Caminando por territorio minano. Puedo ser eliminado. El temor viene a milano. Pero debo dominarlo. Debo decanalizarlo. Si hace falta utilizarlo como arma defensiva. Nos están mirando y quieren idiotizarnos. Con la tele hipnotizarnos para desmoralizarnos. Pero estamos despertando. Gente se está organizando. Y ya no se está creyendo toda esa puta mentira. Ya, mamá. Usted es así como va. Ey, yo. ¿Queremos fumar o no? Dale. Ey, people. Toma y fuman en el canque. Que digan presente. Ey. Ey. Desde que me levanto yo tengo que temar. Uno de marihuana yo me quiero fumar. Buscaré la tonía, busco tranquilidad. Sentiré la energía que la planta me da. Quiero alejar mi vida de toda la humanidad. Tengo malos pensamientos de negatividad. Y solo lo consigo fumar no la daña. Bendita marihuana, comerás calidad. Y al llegar lo fuerte. Noticias se divulga en los cinco continentes. Dirigentes reviegan de lo que es evidente. Profanan y condenan patrimonio de gente. Divitan la mente. Entérate. Coméntate. Infórmate. Uno prendente. Droga natural como el café. Déjala crecer. Consulta yo de ajeje. Yo sé que el EPMD tepe a la planta y al hombre. Previsiones de flores. Finalizan al farmer. Candida exigente. Monopolio de jueces. Manipulan y monopolizan leyes. Culpa suya de que hoy mis players. Huyan buscando la moña en calles. Suba, pegando a fumarlo. Colón es pa' que nadie le toque los cojones. Desde que me levanto yo tengo que tomar. Uno de marihuana yo me quiero fumar. Buscar en la armonía, busco tranquilidad. Sentiré la energía que la fruta verá. Pero alejar tu vida de toda la banda. El malo pensamiento de negatividad. Y solo lo consigo fumando la gantia. ¡Mirá! Defenderé mi gente que de enfrente. Por siempre inocente. La fruta siempre ha estado latente. Dice que los dirigentes. Que la gana quiere yo. Yo quiero proteger la semilla. Que la planta llegue. No, 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 no. Que la... Partenla. Y que no me siga robando el policía. Te digo que esto es un atraco. Los bailes se vienen en patrón. No la guardes en el zapato. Esto es un atraco. Por eso la acabamos un trapo. Y si vienen los perrejados. Origina grande. Ya lo planté la otra vez. Con sol y con... ¡Ea un poco la da! ¡Con su amor, mi gente! ¡Truillos! Yo defiendo la marihuana. Prohibición no consigue nada. Yeah. Tom Gray. Hey. Yes. One MC. Do the old rap snake. ¿Qué vayna de la gente, coño? Los fumadores, man. ¿Cómo lo del fuck? Check it, check it there. Mira. One MC. Do the old rap snake. Yo brada, trama, nada amada. Raperos falso, my man is behind me. So your shit is over. Este negro es real. Rapa es mi etado mental. Rapa es genial. Rapa, cocina, fumar y volar, mamá. Tú no me llamas la atención con esa mierda que haces. Estás destrozando mi música con esas frases. Fake rappers, se te acaba el tiempo. Deja ya de hacer esto. Me quedan mal esos gestos. No pegan con tus textos. Yo escucho a los expertos. Esos tipos me representan con lo que cuentan en todo momento. Mordeo mi flow según mi capacidad pulmonar. Paro para respirar y el silencio no queda mal. Dominican representa motherfuckers. Pura crema en la escena, like orígenes del gang cluffers. Dedicado para todo el que habla de más y sabe el na. Gordo del fongo a Juan en el track es igual a rap. Hey, buddy, you ready to get this? Esto es real. Para mí hacer esta mierda si en el bar no tengo que inventar. No me hacen falta imitar a nadie pateta, na. No necesito hacerme pasar por un criminal. I put his wing on the street. Cuatro, pego, pego, pego. Y shower en el track, yay, yay. Qué bueno. S1 MC do the all-round state. Número uno de lottery, yay. Número uno de lottery, yay. Número uno de lottery, yay. Número uno de fuckin' die atrach, coño. Número uno, déjalo todo el funk que está allá atrás, coño. Cuatro. Cuatro, pego. Check it out, eh. S1 MC, tú de mira, yo. Che, felicidad. Yo me la busco en el momento Otros esperan a que llegue como en los cuentos Va pasando el tiempo y te parece que va lento Pero cuando analizas tu vida me estás medio muerto Deco a lo que Juan representa Un rapero verdadero del 80 No hay venta, true shit Rap music, todo lo que me pide Por eso conocí a manegas, pija, tija, que es allí Vení pa' lo que viene, contento con lo que me pide I don't believe in every damn man I see From the 1993, hasta el año 96 Si a mi igual me apretabas al plane Head to the stage, parece casi perfecto Es difícil hacer esto Real recognize, real realize of mis textos ¿De qué me estás hablando, mendioso? Mi socio y yo sabemos que tú no manejas ningún negocio Yo ando buscando la manera pa' salir de esto Y tú mintiendo y vacilando para adornar tus textos Yo me he criado en la calle y en mi estilo se nota En los noventa, dejé huella de timbo de flota Sin ser famoso, me envidiaban, brillaba mi ropa Sin ser famoso, tenía Jeva por dos Zaragoza Te puedo hablar de gente que maneja mente a su altojo Y un espeso líquido rojo de loco por ojo El sigilo es nato, en el que mecla talla y cuarto Yo alejo al policía del campo y entro en el reparto Aquí, bro, calla Also be a speaker, babyyo, small Home, home hallazgo de Lauro de Hello The police signed to the crew Sub must ho, my mother fuckin' boss home Galles Rap music Yeah No hay nada de las истории Yo soy Dominique J foot water lo que están por ahí Yo yo viene ahorita, yo he acomodín Montana Yeah? Yeah, Yeah, yeah Hey yo, I do what I do Cause i livin' in the hood Feels a hassle in the hood Cause i camin' from the hood This what I do Is what I do Y suena true, yeah, 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 and you can get me on the corner, tranquilo, fumando, bro, odo, si ando con delfón o si ando con delfón. Volley is gonna hit up, pussy clapping, don't go takeaways out I'll keep it down, I'll keep on fuck, I'll burn him all the cases! Tiene la cara de no haber metido en caliente y todo una cổ que no responde, les partner diet a la clap y las niñas viendo el juego con samad sizes Hazla! H android som people, antinero bien no te arrepientas, no dejes nada sin oper. Mírica sobre papel, fuego del estudio de la calle tú que sea bu洗é. E caráter y anak Christian, eso es importante para el coper de verdad cane? En esta vaina somos jefes Nos falta demasiado, da igual que compréis a los jueces Acabo con los nuevos timpins Hay mucho pájaro, piadas y dalmiste Négas están haciendo slipkits Como pares de carretera y no hay mismas Tú y yo sabemos que duele Ver como tu público lo reconoce Somos mundo y los sumo en los cortes Madrid es el ventre, no perdemos el norte Bebé, aquí estoy sobre toda ley Sobre todo aquello de lo que muchos no podéis Ni lo lees, ni bebéis, además muchos ni creéis A ser posible quiero que ni os acerquéis Por si lo hacéis, podríais salir despedidos Al impactar mi rimas en vuestros oídos No quieras asimilar algo que no es posible Para tu mente que no es grande si no entiende En Torrejón están los más grandes pensadores Con grandes mentes tales como continentes No creas que en el barrio solamente hay acis También en las paredes muy dignos Lo digo en serio, en el barrio no quiero juegos Pues si juegas en el barrio podemos prenderte fuego Con rimas que queman a chistes que quisieran jugar en el barrio Ahora pueden esperarnos en casillas de zapatos Incinerados, bocos pegados Pues mi impresión a ver como jugamos con ellos durante horas Aunque podíamos hacerlo en un segundo solo Antes de que pudieran siquiera Vengo en nuevo Desde el percorro puedo poder correr hasta aquí Aquí que intento detener, aunque ahora sí Puedo seguir hasta que el tiempo me dé un toque el día Para vos, por si quiero, paro, si quiero o no Sientes dolor ante las rimas que dice el señor que sigue Y ya ¿Qué pasa cabrones? ¿A qué habéis venido aquí, hijos de puta? Esto es una fiesta, no mea Libertad para raíces Legalización, basta ya, hijos de puta Dámelo Y ya Hola, corazón de robot Soy 16 rimas por estrofa Seis letras en un vagón, soy un beatbox Soy tu mejor paso de brecho Soy las ledes del control Cuando en canción te que ya les South France De South South France Soy los desgrads de premier en el estepic de arena Soy tu primera rima Tu primer tema Tu primera conducción Cuando la gente dice ¡Buena! Soy el primer sello del país Soy tu primera descarga gratis Yo soy las bases de Macri Matis Yo soy la marca del muelle y la mancha del suso Yo soy la lágrima en la cara del recluso Yo, y ya Mira Yo soy la estética del rap y el sí, 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 ja Hoy soy como las canciones de Chasey Ayer como las rapeadas de Gay Solo Yo soy Gim-Hop Levanta el puño si no sientes Gim-Hop, ya De misterio a misterio, ya Mira, don't stop Mi rap suena en cada edificio Levanta el puño si no sientes Gim-Hop, ya Mira, ahora está en tu barrio Y ya Don't stop Ven de a tu casa y súbelo, mira Yo solo andaba por el barrio sin nada bueno que hacer Utilicé el rap como diario Solo busqué una salida a los problemas y el hambre Dedicado a los que viven cada día en el alambre Y ya La culpa como las ganancias A partes iguales No utilicé el rap, el rap me utilizó a mí Solo me vi Reflejado en música y feliz que vi Luego llegó el éxito Nadie me enseña a vivir Toda mi gente de Madrid con las manos arriba, colega I do that, this is the life This is the life Yeah Volvemos a la carretera, otra vez Sigue todo, homie En una escena en la que cualquiera juega ya no sé ni qué habláis Fundamentalmente sabes que esta es mi life Cansáis, tiro Panacuá y mi parte del país Acá de Barcelona toca volver pa' Madrid, fin Subo a pichar a Zaragoza, dice el Agopan Baila siempre cuando les pongo pan Propia la cuello, toma la grande funda, mamá Estuve equipo, lleno, lleno, contrateco mi fan Tengo colegas en Galicia, vivo y en Ponte, Santiago Tengo a su izquierda y me pintan, en Santander se me fue la pizza Tengo un poco pa' que me reventar La policía, rozando el borde de la alanquía Estuve actuando en puntos cuando tú solo nacías También para ir vaya a dormir con esas noches tan frías Las aramacas con el joven y se nos hacen del día Ventana, sopa, primordura, peludos calores Me comío siempre en Extremadura Aprendí la astronomía, aprendí más estructura En la fiesta de un venido bailando, vaya a la oscura No, yo, yo Tengo muchas maneras, mi gente de mala Compade, saben muy bien de puta Dejar a alguien con filola, en cualquiera tengo fama Convito, tren, disco, y bien, en verdad La mano se activa, compade El raíz de suave Ya me viene a la oscura Viajes desde el 94 amigo, VKR Alicante, los tiempos han cambiado mucho, aún tengo aguante, en Valencia me llevo a cuatro coches por delante, volviendo de Canarias en avión otro accidente, yo sí que sé lo que se siente, this is my life, nadie a lo largo más que yo en este ambiente, buscamos una buena party en Benavente, se acuerdan de mi mientras en lo groño y en TV, en Murcia y pofrona ese frente, con los tibit pop bien lo siente, estuve por la ciudad pa' lear más jóvenes, y tú aquí como siempre sirviendo de impudientes, en muchos sitios he parado, he bajado a Sevilla más veces, ya la han toque al lado, cuando subo hasta Girona por peajes arruinado, se me llaman de torneo, mucho menos nazisado, a tus viajes han arriesgado, pero así es como yo vivo baby, hoy tu viajas a mi lado, con la habitación de mucho lujo, estoy delicia reservao, no como aquí les ponte de ida, que salía acojonao, mirando el fresnes pa' los lados, en Córdoba hay gente inteligente, en la torra y maquinaos, si no miran a todos los sitios donde está, serían picados, soy el único que puede hablar de esto, ¡compruebao! ¡Cámenos arriba a Madrid! ¡Cámenos arriba a Madrid! ¡Cámenos arriba a Madrid! ¡Cámenos arriba a Madrid! ¡Cámenos arriba a Madrid a Madrid o qué! Lo intentaré hermanos Estamos hechos de otra pasta La familia, la casta Tú pídeme lo que haga falta O al menos yo lo intentaré Cuando tú me necesites, brother, llama y apareceré Sabes que eso yo lo lo hago por cualquiera Poca gente queda así en esta tierra No soy perfecto, a veces me rayo Pero si puedo todo lo apaño Es menos que cante un gallo Lo intentaré y te prometo que yo no te engaño Yo negociaré sin fallo No hay gente que hará daño, hermano Si te toca lo matamos Vida en un enjambre Pero siempre disfrutamos Nos reímos con las cosas y hablamos Nos hemos criado juntos con comida de africanos No temo a nada Si tú eras mi mejor guardada En los tiempos más difíciles sacaste la espada A tu llamada vamos en manada Pa' cada juntada y hasta que hacíamos barricada Cuando no iba mal, hermano, estaba siempre Cuando no iba mal, hermano, estaba siempre Cuando no iba mal, como de costumbre Quisiera nada de ser más de lo normal En esta vida me parece especial Oh, oh, oh Cuántas veces necesites yo ya estaré Cuando tú no estés, te buscaré Por mi familia y mis hermanos de otra sangre Y si se pone feo, dais toda la cara por mí La familia es lo primero, pero ya no todos piensan así Lo entenderéis, yo os admiro a vosotros Con frenesí Cuando pa' bien las cosas entro en éstasis Tú me das agua cuando llego seco A veces peco, pero si es por ti yo te hago un hueco Estoy to' loco, pido un paso y salgo breco Sin tener nada éramos la envidia de los otros hijos No somos pijos, pero peor la lengua Desde carijos, si yo no estoy haciéndolo bien lo cobrijo Te tengo a ti, no necesito un cruce fijo Me toca a mí cubrirte la espalda de fijo Y cuando iba todo mal, hemos tenido mala suerte Pero estar unidos fue crucial Sobrebovamos en equipo, esto no va a individual Y desde alientos, una sola voz No podrán con un dedo tapar la luz del sol No, 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 no podrán Oportarlo después de la lluvia Siempre sale el sol, bro Y desde alientos, una sola voz Nunca se apagará el fuego nuestro canto Siento lo que siento en la vida, no el atento Por mi bonde hasta en Santa Ecuatoriana Y eso es lo que tengo Fluye indígena desde los satias Espíritus grandes, latitaminantes Suárez, macuñeta, ríos Están con el alma, hay maracas, teca, almayas, carihues Hay amanes, arancanos, unidos, desambermanos Con más fuerza, con más fuego, es la lucha de mi pueblo Sentimiento, amor, paraguichones, chuchas, besos, charrúas Guaradí, chiquitas, chiquipos Levantados en una sola voz Queremos lo que tenemos como nuestra propia madre Cero distinciones que hoy me dice mi padre Todos son ninguno con el macho entre la mano Todos son ninguno de revolución de mano Todos son ninguno con el macho entre la mano Todos son ninguno Un tren falla Dicemos revolución, ale, bien, bien Hay alicia, disque, rabatá Y el ciberón, vayan, allá Y dice el babilón, morrión, los zapas Resentí por el pasaje 2014, ya tú sabes, free raíces Toda la pena que fuma marihuana con las manos saltadas Pa' decir a los políticos que hay por fumar hierba Todos los días, no pasa nada ¿O qué raíces? Fuma caña Fuma caña Toda la semana La marihuana Toma caña Por la mañana Toma caña Toda la semana En raíces Nunca le da el caño La marihuana Hay que tener más en un deprido Para no volver a perder el mismo Cocaína Escovina No permite que se lleve su vida Tira atrás tira Que contamina Compartir la cosa de sin semilla Día tras día De patirita yo De poder vivir la vida Fuma caña Por la mañana Fuma caña Toda la semana En raíces No me importa lo que me digan Fuma caña No me importa lo que me digan Fumo hierba Todos los días La mamá caña No me importa lo que me digan Fuma caña No me importa lo que me digan Joven Con el cabajar En raíces , No me importa lo que me digan No me importa lo que me digan No me importa lo que me digan ¡Suscríbete al canal! 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 La chica hace que te inventa un achato Te ropa las piernas o los brazos Aquí te pillo, aquí te mojazo Aquí no quijo el agua quemando Ese o ese negro está cifando Navegando sobre asfalto No existen los semáforos Voy a darles dos tiros Justo antes de un cambio Conreciéndalo como un neumático No he venido a negociarlo No llegué lejos por hacerme simpático Aquí te pillo, aquí te mojazo Es imposible caer desde abajo Suelto yo muy me relajo Sigo pensando en como quiero parto Que pases de mierda, que mierda, que pases Si no crees en mí, he perdido la fe Cuando abres tu mi música, por la piel Para nada, para nada Y sé que soy lo más Yo soy más poeta, es que voy a las No es para Obama, es para Anacá Premio, no me déjame paz Hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo estoy fumando el weed Vamos Toda la semana Toda la semana Estoy fumando el weed Yo estoy fumando el weed ¿Cuándo? Yo estoy fumando el weed ¿Qué está pasando, mi gente? Esos hermanos en el aire La fumo con Rachini La fumo con Gultama La fumo con Rosita La fumo con Ana La fumo con Mayúscula La fumo con Pachamama Con Martín y con cerveza Con Brugar o con Habana La fumo por la tarde Y por la mañana Me gusta la grandeza Y me gusta la cama y cana Yo la fumo en el sofá Y la fumo en la cama Llevas el nombre de mi mamá Santa Marijuana Bendito Buda Tú me dejas tranquilito Como Rama La fumo en el balcón Y en la ventana Tú dame Chiva, Chiva Dame que en pie la me rama Que en la chativa me esquiva La índica Me en la strana Tú dame brasileira O dominicana Dame venezolana Dame colombiana Que me da igual Entonces ve que ¿Cómo se llama? Hijo, yo estoy fumando Pa' acá Yo estoy fumando el weed Yo estoy fumando el weed Trae su espuma el weed Yo la semana Toda la semana Estoy fumando el weed Yo estoy fumando el weed ¿Qué está pasando? Me quedé desde el fin de Madrid Yo me quedé desde el Madrid Yo me quedé desde el Madrid Yo la fumo en la semana La fumo con la especie La fumo con tu iguala Yo la fumo con mefe Y fumamos con ganas La fumo por las buenas La fumo por las malas Oye, me la fumo en el niz Y la fumo en el palas De los peores andros De las mejores salas Seguimos volando alto La hierba nos da alas No me des más la vara, chico Y dame un par de calas Que yo la fumo en Alcalá Y San Fernando y en costa Me gustas por la noche y de madrugada Me gustan tus cogollos Tus hojas De esta turma Más a mí me gusta tu prima Y me gusta tu hermana Lo único que yo me gusta de ti es Tú la de brasileira o dominicana La de venezolana La de colombiana Que me da igual de donde venga Y como se llama Chico, yo estoy fumando Acabo Yo estoy fumando el weed Yo estoy fumando el weed Raíces fuma el weed Toda la semana Toda la semana Estoy fumando el weed Toda la semana Toda la semana ¿Qué está pasando, gente? Quiero todo el mundo en el baile Con las manos en el aire Esto es fría, dices party, ¿sí? Ojalá estuvieras para ver A dónde voy llegando, madre Rote conmigo esos contraperros Que me ladren Un vigo para toda mi familia Y a mi padre, a mi chica Y a mi padre Ellos lo saben Y escucho el sonido Campeones, otro clan Levanta las manos Cuando llego contra mi clan Y toda la gente real ¡Sau! Ven y dime dónde están Quieres sonar corto Pero no lo dominan Y el estilo que te encanta El payagüey que te lo da Suena en Costa Rica En Panamá Y si quieres intentarlo Canta que nunca te lo eres Quieres saber quién mata El público lo tira No me desplases, chico Yo construí esta mierda Yo diseñé los planos No entiendes que me pierda Sigo moviendo los hilos Reinando en esta selva Fumando hierro Y bebiendo una preserva Otro día otra juega Viviendo en la cuerda Siempre es viernes 13 Y el dinero me igual Y no hay problema es crecer Que quiera tu lengua Si quieres ser el jefe Si quieres ser el jefe Si te manda No tengo que dar a la gente De manda Ven con más de a ver Chilina entre mandas Tu música blanda Aparta y la que andas Esto es directo Y no hay tandas Y guardan Sé que suena en gordo Pero veo que zaradan No están en el zapata Pa' ahí ven Que descuera Cuando Kiko quemó Se lía parda Y él le pidió surfear Sonido campeón Es otro brand Levanta las manos Cuando haya cortado mi clan Dán a la gente real No venime dónde están Quieren sonar por dos Pero no los dominan Y el estilo que ten Faltó y que te lo da Suena en Costa Rica Cuando aquí en Panamá Quieres sin que el mar lo canta Que nunca te cogerá Si eres sobre quien manda El público lo dirá ¡Ea! No hace falta Pero mongeles como Rossi Sonido campeón Del centro del local Fue así Pero es que no saben Que no hay quien No hay quien es casi Un volumen no da la talla Sólido Fossi Hay que ser nuestro Y consecuente con lo nuestro No se trata de sentarte Y escribir un texto O ponerte la gorra De la o con ese texto Si las llamas colpianen Aprendiéndose El sonido campeón Es otro brand Levanta las manos Cuando yo controlo mi clan Dán a la gente real Yo venime dónde están Y oren sonar gordó Si me decís lo que te encanta El paliway que te lo da Suena en Costa Rica En Panamá Y más siquiera Si intenta lo canta Que nunca te doy Yo no sé quién manda El público lo dirá ¿Qué hará? Dice One love mi gente Free raíces Mi love Viaje entre la mugre Chico yo vengo del fondo O de donde cubre Yo me expongo en la calle Que le jodan al lure ¿Qué está pasando mi gente? Yo Quiero un ruido grande Para todos los participantes De esta noche Yo más grande ¿Qué está pasando? Buenas noches Salud Nos vemos en otra hermano Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!